¡Llega! ¡Vamos, cortito! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale, que va muy bien! ¡Dale, que va muy bien! Vamos, vamos, vamos. Regreso, regreso. ¡Corre! ¡Va! La, va, va, va. Vamos, ya, dale, dale, dale. A gol, a gol. Vamos, Lula, más o largo. Fuerte ese tiro, Lula, dale, va, dale, dale. ¡Dale, dale, que tiene que traer gol! ¡Dale! ¡Va, va, va! ¡Esa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, que va bien! ¡Dale, que va bien! ¡Dale! ¡Va, va, va, va! ¡Tiempo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Va! ¡Va, aquí! ¡Va, acá! ¡Aca, acá! ¡Aca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Chuao! ¡Bien! ¡Bien, Chuao! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Carriquen! ¡Abajo, Vicente! ¡Abajo! ¡Linda! ¡Bien dicho, ahí está! ¡Buena, chuao! ¡Bien, chuao! ¡Cala, chuao! ¡Cala, chuao! ¡Sala de pierna, Vicente! ¡Sala de pierna! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Que sigo ahí! ¡Que sigo ahí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, trabe! ¡Bravo, trabe! Y ahí... ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Va! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Vamos a dar la citación. La saca del perdedor es la doctora de la garganta. Ahí va. Ahí va. Ahora sí, ahí, ahí, ahí ese duelo. Ahora es mi duelo. Es un duelo de Javier. Es un duelo que hubiera. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!